Hoy voy a probar un mouse coquet, ¿por qué? porque está de moda, así que suscríbete para que traiga más cosas coquet a este canal, ahora sí, comencemos Bueno, aquí tenemos el modelo edición especial rosita coquet, y bueno, vamos a abrirlo, ya le quité las cintas porque soy un desesperado, pero todavía no veo el mouse Ok, ¿están listos? ¿Preparados? Y... ¡Uy, ay, ay, qué bonito! Miren, qué hermoso, el mouse se ve muy coquet, la verdad, ahora sí voy a hacer un coquet, es como su novia de este mouse que ya tengo Pero es muy coquet, miren, qué bonito, está, pero muy precioso, la verdad Ahora, lo voy a poner a prueba en distintas modalidades de Minecraft para saber si es que este mouse no es solamente coquet, sino probé Me gustaría presentarles el nuevo teclado en colaboración de EpoMaker junto a Feker, que han sacado estas dos grandes empresas, que es el nuevo Galaxy 80 Y la verdad es que para mi gusto, la gama de colores que han elegido está excelente Este teclado cuenta con tres modos de conexión habituales en EpoMaker Aquí tiene el conector inalámbrico escondidito debajo del logo de la estrella Y así es como se ve el RGB de este teclado precioso A continuación les mostraré cómo es que suena este teclado En esta pequeña cajita que tenemos por aquí nos incluyen los switches de repuesto La herramienta para sacar las keycaps y los switches Y también el cable USB AC Les aseguro que es un teclado que se siente la calidad Muchas gracias a EpoMaker por este teclado Y recuerden que los links de compra están en la descripción Vayan a verlos Bueno como pueden apreciar no se ve mi lazo coquet Pero tengo aquí el mouse coquet y está muy bonito la verdad Que no voy a mentir se siente muy cómodo Ya saben en este video no estoy auspiciado ni nada Ya quisiera que me auspice glorious Uy ya me viene el agua Pero lo que no sabe es que yo estoy coquet Porque además de ponerme el mouse coquet y mi skin coquet Elegí un texture pack que considero que es coquet Ya que es todo rosita como pueden ver ahí los corazones y todas esas cosas Y esa cama que está ahí te voy a romper tu camet Amigo Aqua Rompo tu camet Ven para acá ven para acá te voy a sacar la mierded wevón Ah te tiraste bien Y si me preguntan por qué estoy diciendo et al final de cada palabra Bueno es porque esa es la moda coquet Por ejemplo estos no son diamantes Sino son diamantets ¿Entienden? Algo así Y en este caso están que se pelean el verdet y el amarillet que se acaba de morir Mira mira voy a hacer un fairball jumpet Doy la vueltet Te saco la mierded amigo Ven para acá Te maté ¡Ey no te maté! Uff ya te maté Casi me mata Uy escalera dropet Ya estoy hablando mucho en idioma coquet Pero es que es la moda Y lo que está de moda ¡Pucha! Casi me bajas toda la vida Baja pues Mira me destapaste tu camet Te rompo la camet Te saco la mierded por imbecilet Estúpido Voy a comprarme mi armaduret Dios ya tengo que dejar de hablar así Porque ya se me contagió Ya discúlpenme Por cierto ya está disponible mi skin coquet Así que si están en algún servidor no premium Pueden utilizar el barra skin y llega Miller Y al toque nomás Ese pata de allá tiene bola de fuego Mírenlo, mírenlo, mírenlo ¿No vas a ir a bola de fuego? Bueno yo voy a hacer un mongolet A ver si me sale ¡No! ¡No me salió! Algo que me gusta de este mouse Es que claro como les mencioné Yo tengo el mismo mouse en negro Pero este mouse les juro que suena más Escuchen Es como si el rosado fuera un poquito más Clicoso A ver el roset está que viene por allá Mi estimado rosendo Por favor, ven aquí Uy no, pero se va a comprar cosas Porque viene en el medio ¡No! Se va a armar Ya se armó ya Ya se comió manzana todavía A ver, si soy pro Lo mato ¡Hola! ¡Mierdoles! ¿De dónde me vas a pegar? ¡Ah! ¡A tu casa! ¡Gané! ¡Porque soy coquet! ¡Sumare, mírame! Ya no, ya no Me pasé de coquet Me hubiera gustado que me toque color rosado Para así completar la modita coquet Pero no importa Porque con cualquier color Vamos a hacer coquets Gracias a este mouse Y ya tengo claro que si por alguna razón de destino Mi glorious modelo Que ya tiene casi dos años De uso Se llegara a malograr Voy a utilizar este rosa Pero no puedo ahora Porque como enseñó mi mamá ¡Uy! No se murió Ya me rompió la cama ¡Uy! También le van Acabo de ver que el azul también le va Así que voy a dejar que me rompa la cama Listo Y lo que estaba diciendo era Que mi mamá me enseñó Que no puedo usar una cosa Si todavía no se termina De usar lo que estoy usando Ustedes me entienden, ¿verdad? Voy a vengarme de este verde Por malcriadet La verdad debe estar dentro de su isla O ni idea de dónde esté Pero si está acá adentro Vas a comerte Mi espadet ¡Amigo! ¡Chau! Se pasó de distraído ese tipo Por cierto Dejen mucho apoyo en este video Y les prometo Que traigo un teclado coquet Y luego completamos el setup coquet Y así nos volvemos Súper coquet ¡Ay, maletas! Pero lo que voy a hacer Va a ser ir por el azul Y el rojo Que están que se mechan ahí Se agarran a puñetet Y me parece que al rojo También le está yendo el rosa Así que es momento de aprovechar Mira, el azul se ha volteado El azul se ha volteado No se va a enterar Que estoy yendo a su espalda ¡Muere! Rompo cama ¡No! Maté Listo Rompo su cama Está muy armado Dios mío No voy a poder matarlo ¡Ay! Si lo pude matar Porque soy coquet De verdad Esto es una cosa de locos Fuera de broma Siento como si tuviera Poderes mágicos coquets Así como rayos Ya no sé qué estoy hablando Es que con el combo Que acabo de meterle al rojo Que estaba súper armado Y yo sin nada La verdad Y el combo que le hice al pata En la anterior partida Pobrecito De verdad Este mouse Algo tiene Voy a encantarme Mi armadura Y tengo mi armadura encantada Y me parece que solo queda el blanco Porque el rosa se desconectó De hecho el blanco está por allá Ok, le voy a romper la cama del rosa Que se desconectó Ese equipo coquet se desconectó La verdad Qué mal educado Vamos a tirar una bola de fuego Al blanquete ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? No, 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 no ¡Hola amigo! ¡Muere! Listo Ok Llegó el momento De las murallas ¡Rompo cama! ¡Hola amigo! Soy coquet No me vas a matar No me vas a matar Yo tengo claro ¡Pum! Que yo ganaré todo Porque gana miércoles ¡Ja, ja! Que pro la verdad Elegante Me voy a ir a Skywars A ver si también rompo unos po... Muy bien Ahora viene Skywars Porque voy a demostrar Mi poder coquet aquí Lo malo es que en ese mapa Están en las islas juntas Y bueno Me van a agarrar a puñetes ahorita La gente que se ha comprado su kit ¡Ah no! Mira No tiene nada ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Quién fue el cochino Que votó Por 30 corazones? Bueno, de verdad Se pasó de sucio ¡Amigo! Mira Soy coquet Soy coquet Soy coquet Soy coquet Tú no ¿Vieron ese teclado Que les mostré hace un rato? Uy amigo Está hermoso De verdad Siento que me lo voy a quedar Y lo voy a usar Como mi teclado principal Y voy a dejar del lado El AK-68 Está muy bonito la verdad No sé qué se hizo Por Maker ¡Ah! Te escuché Ah no Era yo Hola ¿Cómo estás? Amigo ¡Ah! ¡Miércoles! Encima Que se salva Me hizo un pito Ya no, ya Uy, esa pata se fue al medio Yo voy a ir también Con un monguelet Mira Listo ¡No! Maldito Me tiró huevos Han desafiado el poder coquet De Miller Así que Es hora de que padezcan Ok Voy a ir al medio corriendo Porque un verdadero coquet Merece la mejor armadura Amigo Amiga, perdón Te dije amigo De casualidad No fue mi intención ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡No, quédate ahí! Ven acá No comas manzana No comas manzana Mira Muere, muere, muere ¡Muere, muere, amiga! Dios Qué afán Del pata de acá Ya sabía Que no sabías pelear Ya para meterte así Baboso ¿Cómo vino, pey Cuando estoy peleando? Hola Hola Adivina quién es coquet Yo, pues yo soy coquet Tú no No, Dios Listo, a su casa ¿Qué es eso, Tim? Ah, ok Voy a tratar de matarlos A ver si lo mato a este Lo tiro ¿Eh? ¿Y tú, amigo? ¿Qué tienes? Soy enfermo Lárrate de acá Dios No, me van a matar De verdad No, no, no quiero morir Peno, Steve de miércoles Eres una basura Ese Tim Se pasó de malcriado De verdad Ahora todas las personas De esta partida Van a pagar el poder coquet Ni siquiera voy a usar shift Ya se fregaron ya De verdad No puede ser que un team Me mate así De verdad son asquerosos Malcriados, cochinos Estúpidos Voy a venir con Brizzly Porque este pata Merece pagar Lo que me hizo ese team Nada más se quemaron El baboso A ver ¿Qué más tenemos por acá? Una espada Lo único que haría Es una espada Listo, lo maté Genial A ver Vamos por acá Así, muy bien Brizzly, Brizzly, Brizzly Pucha Dios, mire 22, 23 FPS por segundo Es demasiado Ok Dios Ok Momento rush Una Dos Muerto Una Dos Listo Una Dos Ese tipo Está Armadaso Así que Voy a correr por acá No, no Por favor Hay un full diamante acá Amigo What the fuck Wee Agarré algo al menos Ok, genial Ok Yo quiero la kill Yo quiero la kill Ese full diamante Perdón Cochino Ustedes saben gente Que no me caen muy bien Las personas que se ponen Kill full diamante Porque eso es de gente cochina Hola amigo Uy, ay, ay Uy, lo que pega Uy, lo que pega Nah, se puso full diamante hermano Full coquete Que diga La verdad no creo que lo pueda matar Pero igual voy a intentarlo Porque Quiero Gat También Llamé a mi amigo Alex Para enfrentarme a él En unos duelos Para ver si es que El mouse coquete Puede contra su nivel Le ganaré Pero Alex Antes de empezar Saludar al video Que hace tiempo Que no te veo por YouTube Ah, hola, hola, hola ¿Qué onda? ¿Te sigue saliendo el Godbridge? Me dijiste que todavía eres viciado En Minecraft Solo que Estoy todos los días jugando a Minecraft Y todo lo que vos quieras Pero A lo mejor Me tendría que poner un poquito más de pilas Con los videos Eso sí Prepárate porque Ese mouse coquete Te va a demostrar Que el Godbridge No sirve para nada Es más, mira Voy a rocher con Mongo Al casi sin miedo Seguro se preguntarán ¿Por qué gritó Alex? Y lo que pasó Fue lo siguiente Más, mira Voy a rocher con Mongo Al casi sin miedo Vale, vale Listo, ya está Ya Solo que No, no, no No, no No llegó Porque tu cama está bien protegida Ok No, no puede ser Te rompo la cama 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 Sí, sí Vas a llegar No, el que No va a llegar Va a ser tú A comprarte una espada de piedra ¿Qué me pegaste? No soy yo Es el mago Ya te dije ya Me voy al medio No, no, no No, sí No, no te vas ¿Se reviviste? Ok ¿Sobreivo acá? Si no sobrevivo Uy, Dios No Ven acá No, no Ya moría Ok No, Dios mío Remontable, 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 remontable Confío, confío en el En la espada de piedra Y el Alex truco Yo confío No, no Yo confío en mi mouse coqueta Alex se está tomando muy en serio este Este duro No, sí, sí, sí Traeja hasta la muerte Lo siento, Miller No juego Bedwars Pero tengo que demostrar Mira que Ah, es verdad No olvidé comentarte eso No toco Bedwars Desde hace Creo que un año ya Si no me equivoco ¿Qué? Ah Ah, no Ya fue Oh, Dios Miller 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, que no sé dónde estoy No, sí sé Estás acá No, mentira No sé ¿Estás en tu isla todavía? Ah, super Ay, me caí Dios No, maldito No Uy, Dios Casi me gané What the fuck No Lo que pasa es que yo me dejé nomás Por mi mouse Es por el mouse Es porque el mouse es nuevo Por eso Y tenés que gastarlo Sí Ahora con eso Uh, Dios ¿Qué haces esto, Iskart? Ya, muérete ¿Qué haces esto, Iskart? ¿Qué haces esto, Iskart? ¿Qué haces esto, Iskart? No, va a pasar otra vez No, no te voy a dejar ir al medio Yo te rompo la cama y me voy al medio De frente No, no No, Dios No, 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 no No llego No llego, no llego No voy a llegar Estaba bien Sortiría bloques ahí nomás No, no lo pongo Y ahora sí te fregaste La tercera es la vencida La revancha Uno a uno Te voy a ganar, vas a ver Dios, confío en mi mouse coquette Porque si no Voy a terminar rompiéndolo ¿Quieres que te vaya con Godwitch? Para que aprendas Sorprendeme No, mentira No sé hacer Godwitch Pa Nah, ¿qué? Encima me pusiste como 6 bloques En el proceso en el que dijiste No, no sé hacer Godwitch Godwitch Dios No, ya morí Ya no llego No llego a cubrir mi cama Ah, no, sí llego Este hijo ¿Vos sos el jugador? Ok No Ahora Me quedo yo sin cama primero Ahí está ya No Nadie Me leer cuando no ché ni cama ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Miller 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 Y así pasaron días, meses, años, semanas Y lo que haya pasado Y Alex no me encontraba Porque la verdad es que el escondite Que me fabriqué estaba excelente Pero como yo soy un jugador honesto Dije, ¿sabes qué? No voy a cambiar más Y me salí de ahí Me voy a quedar aquí toda la partida No, Miller ¿Dónde estás? ¡Mentira! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡What! Tengo otra ¡Uy! Me quemé un corazón ¡Uy! Otra ya no tiene ¿Cómo que Godrich? ¡No! Y encima me caí con el ¡What! ¡Qué! ¡Qué! ¡Nah, wey! ¡Debo! ¿Qué hiciste? ¿What the fuck? ¿Histo un Godrich plano o qué? No, no, no Fue un... Un guel No, pero sí llegaste ahí, ¿eh? Ah, bien, bien, bien Que las cuaste, muy bien No, estará ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja!